Academia de Ciencias Exactas llamó la atención a Petro y le dijo que su gobierno asignó a MinCiencias el más bajo presupuesto en 25 años. También llamó la atención por los cuestionamientos a la ministra de Ciencias y Tecnología, Ángela Yesenia Olalla, investigada por presuntas irregularidades en sus títulos académicos. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales le envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro. En la misiva de una página, dijeron que desde la institución le hemos manifestado en varias ocasiones nuestro profundo deseo de asumir la misión que la ley nos otorga como cuerpo consultivo del gobierno desde 1936. Nos corresponde informar o contribuir con los gobiernos de turno para trazar las rutas que requiere el país. Lamentablemente frente a la imposibilidad de establecer un diálogo abierto y constructivo en su mandato, la esperanza que su gobierno sea gestor de la sociedad de conocimiento basado en una política dinámica y disruptiva en CETEL se esfuma con el paso del tiempo, le expresaron a Petro. La carta la firmaron la presidenta de la Academia, Eleniak Grot de Restrepo, y al coordinador de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Sociedad Innovadora, Fanormón Dragón Pérez. En ella expresaron que el presupuesto asignado por el gobierno de Gustavo Petro al Ministerio de Ciencias ha sido el más bajo en los últimos 15 años y esta entidad líder del sector no ha luchado para obtener los medios que permitan hacer realidad los prerequisitos mínimos en ciencia y tecnología para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. Este aspecto, destacaron, se aúna con las debilidades de cada vez más frágil Sistema Nacional de CETEL en un momento de desafíos vitales para el país. Generación de empleo, cambio climático, transición energética, preindustrialización basada en el conocimiento, entre otros. Además, dedicaron un párrafo a opinar sobre los más recientes cuestionamientos contra la ministra de Ciencia y Tecnología, Ángela Yesenia Olaya, por presuntas irregularidades en sus títulos académicos. Este hecho agudiza la precaria situación del área que aplaza los grandes cambios que el país demanda. Es profunda nuestra preocupación por las graves denuncias realizadas en medio de un debate de control político. La ética de la ciencia implica transparencia, evidencia y la prueba del escrutinio. Y siguieron. Las eventuales alteraciones en la hoja de vida de la ministra y certificaciones provenientes de personas con conflictos de intereses deben ser investigadas por los diferentes eslabones de la cadena jerárquica y por los entes de control independientes. No nos parece constructivo reducir las denuncias expuestas a un simple asunto de pertinencia ética. Al final, la academia reiteró una vez más la propuesta de apoyar y participar en todos los escenarios que contribuyan a mejorar el sistema de CETEL. Las academias, las instituciones de educación superior son entes consultivos de los gobiernos. Este pronunciamiento se generó este lunes 8 de abril, cuando la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a la ministra de ciencias, Yesenia Olaya, después de que la representante de la Cámara del Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, la acusó de haber alterado la experiencia de su hoja de vida porque no fue profesora Harvard y al menos otras tres importantes universidades. La sala disciplinaria de instrucción señaló que, según se conoció por publicaciones en medios de comunicación, el contenido e información que suministró en su momento la funcionaria no correspondería a la realidad, pese a lo cual se utilizó para ser nombrada como titular de la cartera.